Hola, después de saber del trágico destino por el que va a pasar Back 4 Blood, me puse a pensar en todos los bellos y hermosos momentos que me la pasé jugando este gran y hermoso juego. Por eso es que el día de hoy me decidí a hacer este video para cerrar el tema de una vez por todas, el por qué Back 4 Blood no era Let 4 Dead. Y mira, yo sé que este es un tema que ya está más quemado que las ideas de mi canal, pero lo quería hacer para exponer mis propias opiniones sobre este tema bastante delicado. Pero antes, acompáñame un rato para ponerte en contexto y para que escuches esta triste historia. Turtle Rock Studios tenía un largo y duro trabajo, el crear un juego de zombies tratando de innovar y mejorar un mercado bastante saturado. Pero ellos eran los creadores de Let 4 Dead. ¿Qué podría pasar y qué podría salir mal? Estos mismos tenían la idea de crear un modo campaña cooperativo y un modo versus, además de eso de crear un modo competitivo. Y sí, aunque te parezca extraño, esto iba a existir en algún punto. Pero como no tuvimos nada de esto al final, lo vamos a ignorar por completo. Muy bien, nada más toma en cuenta que tú eres Turtle Rock Studios. La mayor parte de tu fandom es por Let 4 Dead. Y para que tu juego tenga éxito, tienes que superar a tus anteriores juegos en todos y cada uno de sus aspectos. Pero, al mismo tiempo debes innovar. Debes meter cosas que expliquen qué onda con todo lo nuevo que estás metiendo. Pero, además, también debes conservar un poco de esa esencia original que tenías antes. Como les dije, un largo y duro trabajo. 12 de octubre del 2021 sale Back 4 Blood para todo el mundo. Pero en ese momento el juego recolectó una gran cantidad de críticas, tanto buenas, malas y neutrales. Pero siempre hubo una crítica que fue la más sonada en todos lados. Este juego es una copia de Let 4 Dead. Y a ver, aquí quiero abrir un paréntesis para explicar un bello efecto que yo llamo el efecto Let 4 Dead. Este efecto trata de cuando sale un juego nuevo y este trae alguna mecánica o algún detalle parecido a Let 4 Dead. Ya sabes, cuatro personajes que se enfrentan a una plaga, ya sean zombies, parásitos, alienígenas o incluso criaturas mágicas. En ese momento, automáticamente el juego se convierte en una copia de Let 4 Dead. Este efecto le pasó a juegos como Airfall, World War Z, Warhammer Remington 2, entre otros. E incluso le puede llegar a pasar a juegos nuevos que vayan a salir próximamente, que tengan algún detalle o característica similar a Let 4 Dead. Pero, ¿acaso Back 4 Blood tenía algo de esto? La verdad es que sí tenía varias características parecidas a Let 4 Dead. Pero igual, esto gracias a que Turtle Rock Studios quería destinar el juego hacia dos grupos de personas muy diferentes, pero parecidas en algunos aspectos. Número 1. Personas que ya conocían Let 4 Dead, pero ya estaban cansados de siempre jugar lo mismo y querían probar una experiencia igual o parecida, pero sin alejarse demasiado de lo original. Y número 2. Personas que no conocen Let 4 Dead o si lo conocen y lo han jugado, no les llama la atención y quieren probar un juego nuevo para empezar. Y a lo mejor me dirás que tienen de parecidos todos grupos de personas. Lo que tienen de parecido es que uno conoce Let 4 Dead muy bien y el otro apenas lo está conociendo. El que conoce Let 4 Dead muy bien ya se aburrió de siempre jugar lo mismo. Y aunque le meta mil y una cosas, al final de cuentas siempre termina siendo la misma experiencia y ya se aburrió de eso. Y el otro que apenas está empezando a conocer Let 4 Dead lo está empezando a conocer, pero no le está llamando demasiado la atención y prefiere probar un juego diferente con la misma temática zombie, pero que en ciertos aspectos no se parezca en nada a Let 4 Dead. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Back 4 Blood si era una copia de Let 4 Dead? La realidad es que Back 4 Blood no era una copia de Let 4 Dead. Parecía debido a que la tortuga trató de tomar el estilo que tenía antes con Let 4 Dead 1 y llevarlo al siguiente nivel, innovando y mejorando, metiendo más detalles y características para diferenciarse de Let 4 Dead, pero al final de cuentas esto parece que no les funcionó muy bien. Back 4 Blood era un juego donde de verdad lograron crear un verdadero apocalipsis zombie, pero esto al final de cuentas no lo supieron aprovechar muy bien. El juego no se definía muy bien al 100% si era un juego survival horror, era un juego de acción o era un juego arcade. Quisieron tomar cosas de cada uno de estos y tratar de meterlos al juego, pero al final de cuentas no lograron destacar ni mejorar ninguna de ellas. Pero algo positivo que tenía Back 4 Blood es que era demasiado entretenido con amigos, y algo que sí tiene mucho mérito este juego es que tiene muy bien marcado lo del trabajo en equipo, es lo que siempre va a hacer la diferencia. Y aquí en Back 4 Blood el trabajo en equipo sí es lo que hace la diferencia. Oh vaya, una mecánica olvidada en Let 4 Dead. Ahora sí ya no se parece, ¿verdad? ¡Pero clear! ¡Denle clear! ¡Denle clear! ¡Pero denle clear! ¡Ay, cómo! Debido a que muchas veces Back 4 Blood era un juego lento, un juego difícil, tenía un modo versus muy cuestionable que no le llegó a gustar casi a nadie, tenía unos supervivientes que no eran ni interesantes ni memorables, e incluían mecánicas complicadas de comprender como el sistema de cartas y el sistema de armas, la comunidad se puso de acuerdo para inmediatamente decir ¡Esto no es Let 4 Dead! ¿Pero por qué debería serlo? Porque un juego que en muchos aspectos es diferente, tiene que ser Let 4 Dead, o ya no Let 4 Dead, sino como la gran parte de la comunidad lo estaba llamando, el sucesor espiritual de Let 4 Dead, o incluso ser llamado Let 4 Dead 3. Esto último del sucesor espiritual de Let 4 Dead, o incluso Let 4 Dead 3, el propio Turtle Rock Studio lo desmintió en su página, diciendo que esto no iba a ser ningún sucesor y no iba a ser ninguna continuación, el conocidísimo Let 4 Dead 3. Esta iba a ser una IP nueva, creada desde su punto de vista objetivo de ellos, pero al final de cuentas, ¿de dónde la comunidad, o la mayor parte de la comunidad, sacó que Back 4 Blood iba a ser Let 4 Dead 3, o iba a ser un sucesor espiritual de Let 4 Dead? Y yo más o menos tengo una idea. La mayor parte de esta información fue dada por diferentes medios de comunicación, que se dedicaron a dar información sobre Back 4 Blood, siempre con el sobrenombre de El Sucesor Espiritual de Let 4 Dead, además también creadores de contenido que de la misma manera no paraban de llamarlo El Sucesor Espiritual o Let 4 Dead 3. Pero ya sabemos que si no ponemos Let 4 Dead en el título, no vamos a tener muchas visitas, ¿verdad? Pero por otra parte, Turtle Rock también tuvo parte de la culpa en esto, debido a que cada rato no paraban de mencionar que ellos eran los creadores de Let 4 Dead, y sí, aunque lo fueran, debieron procurar que Back 4 Blood tomara distancia de Let 4 Dead y tratara de crearse una identidad propia, como un juego diferente a los que todos ya conocemos. Pero ahora, para terminar con este video, una pequeña reflexión. A lo mejor Turtle Rock Studio no tuvo la culpa, ya que ellos querían entregarnos un juego tratando de entrar en nuestra nostalgia, pero al final no lo lograron. Tal vez nosotros debimos ser un poco más tolerantes con Turtle Rock, tal vez debimos ver el juego con otros ojos, tal vez debimos dejar de escuchar y leer noticias donde siempre comparaban Let Back 4 Blood con Let 4 Dead, y comenzar a jugarlo por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones, dejar de pensar que este juego era una copia, y dejar de pensar que este juego era malo, porque la verdad este era un muy buen juego, que si bien o mal, hoy en día la compañía Turtle Rock Studio decidió abandonarlo, y dejarlo a su suerte. Si a lo mejor tú aún tienes Back 4 Blood en tu biblioteca, dale una segunda oportunidad, y estoy muy seguro que te la vas a llegar a pasar muy bien volviendo a probar este gran y maravilloso juego. Si este video les ha gustado chicos y fue de su agrado, les agradecería muchísimo que me dejaran su like y que se suscribieran. La verdad me tomó demasiado hacer este video, me tomó muchísimo tiempo, y creo que es en uno de los videos que he trabajado un poquito más. Si este video les gustó y fue de su agrado, les agradecería mucho que me apoyaran con su like, que se suscriban al canal y sobre todo que le compartan este video a sus amigos. Se los agradecería muchísimo y demasiado. Un saludo para todos los que llegaron hasta acá, un saludo para todos los miembros del canal, un saludo para todas las personas que me ayudaron a la realización de este video, los quiero, y un saludo para Saxtilo, el creador de las miniaturas. Nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el día que yo pueda. Adiós. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!